Y con mucho respeto y mucho cariño para la familia Solís y hasta el cielo compa Mauricio Es el doble R Si, la vida es así, disfrute lo que pude pero hoy me tocó partir Y yo sé que me faltaron muchas cosas por vivir Agradecido estoy, no me puedo arrepentir Me fui muy pronto, eso lo sé Tenía tantas ganas de seguir aquí también La vida me llamó, nada pude hacer De rato nos miramos, siempre recuérdenme Deje a mi esposa querida Tres hijos que fueron toda mi vida Los veo desde el cielo, no lloren mi partida Los estaré cuidando siempre desde arriba Mauricio era mi nombre, Solís mi apellido Desde la Sanona en mi familia formó el nido De gente trabajadora pa' adelante le salimos Saludos pa' mis hermanos y también pa' mis sobrinos Me fui feliz, manejando si las motos me encantaban Y en el camino partí, sonriendo lo aseguro Disfrute bien machín, siempre fui alegre Saludos pa' los Solís Simón prendidón, así me la vivía yo Dando el rol por carretera, fue la mejor sensación No todo es eterno, me tocó partir con Dios Acá los miro, recuerden que fui chingón Sí, la vida es así Disfrute lo que pude, pero hoy me tocó partir Y yo sé que me faltaron muchas cosas por vivir Agradecido estoy, no me puedo arrepentir Solís independiente, biker de corazón Rodando en la carretera, disfrutaba bien chingón Con amigos ruleteando, la pasé de lo mejor Viví con madres, pero así es este show 52 años, los que me tocó vivir Los aproveché bastante, ni pa' qué discutir Sonrisas me sobraron, me la viví muy feliz Me fui muy joven, pero la vida es así A mis viejos como extraños, por los buenos que ellos fueron Formaron un gran hombre que trabajó por sus sueños Corto fue el camino, disfruté mucho, es muy cierto Más adelante, acá los veo 26 de noviembre del 71 Fue en esa fecha que Dios me trajo al mundo Un 30 de diciembre, me tocó mi turno El 2023, los solís están de luto Si, la vida es así Disfrute lo que pude, pero hoy me tocó partir Y yo sé que me faltaron muchas cosas por vivir Agradecido estoy, no me puedo arrepentir Si, la vida es así Disfrute lo que pude, pero hoy me tocó partir Y yo sé que me faltaron muchas cosas por vivir Agradecido estoy, no me puedo arrepentir Agradecido estoy, no me puedo arrepentir